El Sefer Vaykra Luego Vaykra, Levítico Luego Bamidvar y Dvarim Que son números y deuteronomio El libro central, Vaykra Que lo llamamos Levítico Así lo llamamos porque trata de todo el trabajo de los Leviim y de los Kohanim Trata de todo el trabajo sagrado del Beit HaMikdash Y por consiguiente es por excelencia el libro que nos va a permitir aprender Acerca de lo que va a ocurrir en los tiempos de la Geulá En los tiempos del Mashiach que se acercan Con la construcción del tercer Beit HaMikdash De Esrat Hashem muy pronto Y por consiguiente es un libro que debemos estudiar Con deleite, con fluición Vamos a empezar hoy con Un pequeño fragmento del Zohar HaKadosh De Parashat Vaykra, del inicio del libro Vaykra En el cual nos vamos a encontrar a Rabí Elazar Hijo de Rabí Shimon Bar Yochai Que va a intentar al inicio de nuestro trabajo Explicarnos como empieza este libro Y dice así Vaykra el Moshe Zohar Vaykra empieza diciendo Vaykra el Moshe Y llamó a Moshe Vaydaber Hashem el Av me oh el Moed Y habló Hashem con él Desde el oh el Moed Desde el Mishkan Desde el tabernáculo, el templo Que construyeron para que les acompañara Durante el tránsito por el desierto Y así nos dice el Zohar HaKadosh En el Zohar Vaykra Hoja 4, página B Vaykra el Moshe Rabiel Hazar Pataj Así comenzó, así abrió Rabiel Hazar Y para empezar a explicar Qué significaba el Vaykra Esto ya hemos aprendido Que muchas veces en el Zohar Nos encontramos que para explicarnos un Pazuk Vamos a empezar por estudiar otro Entonces empieza por citar Un Pazuk de Sefer Yesha Ayah Del libro de Isaías En el capítulo 50 El verso número 2 Que dice Madu Abati Vein Ish Dice Akadosh Baruj Hu A través de El Profeta Dice Madu Abati Vein Ish Por qué vine Y no hay nadie Karati Vein Oné Llamé Y no hay quien responda Akatsork Tsaraya Dimipdut Acaso Mi mano ha quedado corta De salvaciones Y de ayudas Y de redenciones, etc. Y nos va a explicar Y nos va a explicar entonces Rabiel Azhar Estas palabras Del siguiente modo Madu Abati Leit Karebe Leihem ¿Para qué vine? ¿Por qué sucede que yo vine? Vine al Beit HaKneset Se refiere Llega Akadosh Baruj Hu Al Beit HaKneset Llega Akadosh Baruj Hu Al Templo Llega Akadosh Baruj Hu Yo los llamé para que vengan hacia mí Vein Oné Y no hay quien responda a mi llamado Akatsork Tsaraya Dimipdut Es que acaso No hay No hay No hay No hay No hay ganancia No hay rédito No hay No hay No hay toilet No No sucede nada bueno Como consecuencia A partir de que Realmente Se dirijan a mí Como Como es esperable Dice el Metsudot Uno de los principales exégetas del Tanaj Dice Akadosh Baruj Hu Está diciendo ¿Acaso en algún momento Ustedes necesitaron salvación Y yo no la proveí? Se ha quedado corta mi mano De salvarles Hasta aquí este Pazuk Y dice Rabi El Azar Entonces Zakaín Inun Israel Felices de Israel Felices del pueblo de Israel Debemos recordar aquí En este punto Esto es una aclaración imprescindible Que cada vez que Hablamos de Israel En la Kabbalah Primero que nada Obviamente No nos estamos refiriendo Al país Al estado de Israel Nos estamos refiriendo A la nación de Israel Al pueblo de Israel Pero nos estamos refiriendo Esencialmente Especialmente Para empezar Al paradigma de Israel A lo que Israel debe ser A ese super yo Que la Torah Propone Al pueblo de Israel A partir de Los ancestros Que tiene Israel Que son nada menos Que Abraham Yitzhak Y Yaakov A partir de ellos Que es lo esperable de Israel Algo que esté a la altura De ellos Por consiguiente Dice Rabiel Hazar Yacaín y nun Israel Felices de Israel Debejó la tarde Yitzhakahu Kuchabrihu Yitzhakimohon Que En todo lugar En que se encuentran En todo lugar Al que se dirigen O al que son llevados Incluso en su exilio Akadosh Barujuhu Está allí con ellos Se encuentra allí con ellos De Kuchabrihu Yitzhakimohon Y La Shina La presencia manifiesta De Akadosh Barujuhu Se halla entre ellos Donde quiera que estén Esto tiene que ver Toda moneda tiene sus dos caras Esto tiene que ver Con lo que hemos explicado Ya varias veces Acerca de que La Shina También es exiliada Al mismo tiempo que Israel Porque La Shina Tiene su lugar En Yerushalayim La Shina Tiene su lugar En el Beit HaMikdash En el templo Todo tiempo Que Am Israel Merezca tener ese templo Todo tiempo Que el templo Realmente exista Ahora Si el templo No está en pie Porque Am Israel No están preparados Espiritualmente Para sostenerlo Porque Am Israel Han hecho cosas Que hicieron que O ellos eran exterminados O Se perdía el templo Que es la conexión Entre el mundo superior Y el inferior Entonces La Shina No tiene donde posarse En Yerushalayim Y está Kibiahol Como si fuera posible Digamos La Shina También decimos Que está en el exilio Junto con Israel U Mitpahar Que en ti El cometido El cometido de convertirse En los sacerdotes del mundo En el pueblo Que son los Kohanim De todo el planeta De toda la creación Por consiguiente Son la cúspide Tienen la responsabilidad De ser la cúspide Espiritual De la creación De lo o de la de Israel En la emoción En la emoción La fidelidad En el afecto La fidelidad En el deseo En la voluntad Y la Omanut La acción De Torah Mismo Entonces Israel Son quienes El paradigma Este de Israel Y la responsabilidad Del Israel Concreto De aquí abajo Es Completar La emuná En esos tres niveles Que hemos dicho Sobre la tierra Porque a través De ellos A través del trabajo Que debe hacer Israel Se revela Y se difunde La verdadera Emuná De Akadosh Baruj Hu Del creador uno De la única deidad En el mundo Porque toda la La supervisión De Akadosh Baruj Hu Sobre la creación Depende Existe en función De Am Israel Y esto no es algo Que deba sorprender a nadie Todos Sabemos en realidad Sobre todo Los grandes enemigos De Israel Son los primeros En saber Que Todo funciona Todo opera En el mundo En función De Israel Y lo vemos hoy día Basta abrir los diarios En realidad Dependiendo De que es lo que suceda En la zona De este país Minúsculo En extensión En que nos encontramos Dependiendo De lo que aquí suceda En círculos concéntricos Se termina Por definir Lo que suceda En el resto del mundo Y fijémonos De lo contrario Si no es así Que Por causa De que Los persas Igual que desde siempre También hoy Quieren exterminarnos Y se van a quedar Con las ganas Pero a partir de ello Se genera Todo un entramado De relaciones Que incluye Estados Unidos Europa América Latina Y todo a partir de ello Y por el hecho De que los palestinos Que son hologramas Caminantes No existen No existieron nunca Nunca existió Un pueblo Con ese nombre Están ahí solamente Para enseñarnos A nosotros A ser quienes Debemos ser Y para que hagamos Teshuvah Pero eso Ese pueblo palestino Como si existiera Que se encuentra allí Solo para molestarnos A nosotros Y que no tiene Existencia propia De tipo alguno Que no tiene Una cultura propia Que no tiene Un folclor siquiera Que no tiene Una literatura propia Que no tiene Nada propio Que no ha generado Nada que lo identifique Como pueblo Como identidad colectiva No obstante ello A partir del conflicto Que ellos generan Con nosotros Y del terror Que ejercen Dentro de Israel Y dentro Del pueblo judío En base a eso También Se operan Y se modifican Relaciones Entre todas las naciones Del mundo Por doquier Por todos lados Y todo eso Gira alrededor de quien Sucede que alrededor De nosotros Así ha sido siempre Toda la Dirección Que Akadosh Baruj Hu Pone en la creación Depende de Cómo Israel Se comporte Y de qué es lo que Israel Esté haciendo Realmente Rumbo a la redención Y no hay otra Solución real Para todo lo que Está ocurriendo Que no sea La teyuvah Completa del pueblo De Israel Y como siempre En círculos concéntricos Los que están Alrededor del pueblo De Israel Y saben que esto Es así Han de ser los primeros En incidir En el pueblo De Israel Para que el pueblo De Israel Todo quien se dé Cuenta alrededor Que no pertenece Al pueblo de Israel Hoy día Y se encuentra Alrededor Y sabe cómo son Las cosas A través de su propia Teyuvah Debe influir En el pueblo De Israel También De Israel Y el pueblo Y el pueblo de Israel Acá vamos a encontrarnos Con otro dato importante Son la completitud O sea Deben ser La completitud Lo que completa El nombre sagrado El nombre de cuatro letras De Akadosh Baruj Hu Que comienza con Yud Luego Hey Luego Bab Y luego Hey Hemos estudiado Y hemos aprendido En varios Shivrim previos Que Todas las fuerzas De la creación Hayan Síntesis Y son a su vez Metáfora De los nombres Sagrados De Hashem Tenemos la fuerza De la piedad Que Representa Al nombre este De cuatro letras Yud Kei Bab Kei Luego tenemos Del otro lado Del lado izquierdo El nombre de la Geburá El nombre del rigor Que está representado En el nombre Eloquim Del lado izquierdo Nosotros decimos Que Para empezar En el nombre De cuatro letras Esto lo hemos estudiado Lo repasamos Muy rápidamente ahora Se hayan sintetizadas Las diez sefirot Todo el árbol de la vida Que es el mapa De la creación En todos y cada uno De sus niveles Y sabemos entonces Que en el kotz De la letra yud En la puntita Que tiene la letra yud Arriba del todo Se halla la sefirah De Keter La letra yud En sí misma Es la sefirah De Jojma La letra hey Primera Es la sefirah De Binah De entendimiento La letra bab Que vale seis Son las seis Sefirot siguientes Y ya tenemos nueve Y la letra hey Final es la malhut Y en la malhut Es donde nosotros Podemos trabajar Y la malhut Se conecta Con la Binah Allá en lo alto A través De la bab A través De las seis Sefirot intermedias Que forman La figura De la estrella De seis puntas Que conocemos Con el nombre De Maguen David De escudo de David Entonces ¿Cómo es que se completa El nombre Kadosh? El nombre de cuatro letras Las primeras tres letras Están en lo alto La yud La hey Y la bab Están en lo alto Van desde el Keter Hasta el Yesod En el árbol de la vida Ahora somos nosotros Los responsables De elevar la malhut De elevar la letra hey Final A que se reúna Con la yud La hey Y la bab Y completen el nombre Se dice Rabiel Hazar Israel son los responsables En Israel En la acción de Israel Es que se va a completar El nombre Kadosh Dejad Israel Yish Telimu Beobadayhu Y cuando el pueblo de Israel Son completos Están Tkinim Hacen la enmienda Tal como se debe hacer En su propio trabajo Y están como Deben estar Hacen buenas acciones Cumplen mitzvot Estudian Torah Y se encuentran En la tierra de Israel Y atención Lo último que dijimos Es que se encuentran En la tierra de Israel Es como que En ese momento Que hay completitud En lo bajo Y lo bajo Eleva Esa completitud Hacia lo alto Entonces se completa El nombre Kadosh Y tenemos la enmienda De la creación Dejad Israel Lo yish Telimu Le Tata Beobadayhu Pero A ver Ahora vamos a ser realistas Con todos nuestros pecados Y profanaciones A cuestas Y vamos a intentar entender Donde nos encontramos Cuando Israel No están completos En el mundo bajo No hacen lo que deben hacer En el mundo bajo No hacen todas las buenas acciones Que deben No estudian Torah No se comprometen No respetan el pacto sagrado Etc Veit hay bugaluta Y a través de eso Se hacen acreedores Al exilio O sea Reciben sentencia De exilio Porque hay que enmendarse Uno mismo Para volver a intentarlo Entonces El nombre sagrado No está completo No está completo en lo alto Está desconectado Nosotros Y por consiguiente Y por consiguiente Que Adosh Baruj Hu Es como si Se alejara de nosotros Y nos atendiera menos Que viajó El Has de Jalila No sucede eso Pero de todos modos Hay una distancia distinta Hay una situación Que llamamos de Hester Panim De ocultamiento Y hemos estudiado En profundidad Este tema En los shiurim Relativos a la festividad De Purim Que acaba de pasar Israel de la Eila Salik Leila Israel El Israel superior O sea El Israel paradigmático El Zair Ampin Que son estos Seis sefirot intermedias Se va Se separa de la Malhut Se separa del mundo bajo Y se retira Hacia arriba Hacia la Binah Y desde la Binah Hacia la Jojma De Knesset Israel Nejitat Letata Y Knesset Israel O sea El colectivo de Israel Que es la Malhut En sí misma Se retira todo lo abajo Que puede Y queda sumida En la oscuridad Del exilio Y entonces Se separan Y se alejan Uno del otro Porque la Hei La última Hei Del nombre sagrado Queda separada De las tres letras primeras Y entonces Es como si De vuelta A lo que hemos dicho Muchas veces En realidad Estos son representaciones Hechas para que Que nosotros podamos Comprenderlas No es que sea Literalmente así En modo alguno Pero Entonces El nombre sagrado Queda incompleto Queda separado Queda dividido De Knesset Israel Beganuta Y todo ello Por causa de que De que Knesset Israel De que el colectivo de Israel Está en situación de exilio Debemos repetir En este momento Una aclaración Que ya hemos hecho Varias veces Ese exilio No es puramente físico O sea Hoy día Tenemos Gran parte De la tierra De Israel Está en nuestras manos O al menos Formalmente Está en manos Del pueblo de Israel Aunque aquellos Que rigen Los destinos De la tierra De Israel Por más que pertenezcan Al pueblo de Israel Tienen Es casi un eufemismo Decir que tienen Muy poco compromiso Con el destino Trascendente de Israel Pero aun cuando Estamos en posesión De la tierra No hemos cesado De estar en situación De exilio Porque el exilio Es fundamentalmente Espiritual Y parte de ese exilio Es que aun estando En la tierra de Israel Estemos gobernados Por parte de nuestro pueblo Que no tiene Ningún compromiso Ninguna conciencia Y no adquiere La más mínima responsabilidad Acerca del destino Real Y trascendente Del pueblo de Israel Y de la responsabilidad De Israel Para con el mundo entero De af al gab De Israel Begaluta Y aun cuando Israel entonces Se hallan En el exilio Kuch abrihu Yishtekach Beinayhu Aun así Akadosh Barujhu Akadosh Barujhu Que es Nombre del Zair Ampin De estos Seis sefirot Intermedias Que deben Conectarse Con la Malhut Se haya entre ellos En realidad Se haya entre nosotros Solo que se haya oculto Y que quiere decir Digamos entre paréntesis Que se haya oculto Quiere decir Que nosotros Tenemos los ojos cerrados Esa es la verdad Esa es la verdad De la cuestión Akadosh Barujhu Está oculto A quien no lo busca Akadosh Barujhu El creador Y todo su proceder milagroso Y toda la supervisión Especial Y sobrenatural Del creador Se oculta De aquel Que no intenta verlo Que no intenta percibirlo Que no intenta participar De ello Basta con abrir realmente Los ojos Basta con conectarnos Nosotros Y esto se parece De alguna manera A lo que los hermanos Cohen Supongo que quisieron Decir en la primer Matrix Hay que conectarse Nosotros Y de pronto La realidad es Completamente otra Y es la misma realidad Pero la vemos Desde el punto de vista De la verdad Y con luz real Y no En estas tinieblas A las que estamos habituados Que nos permiten Interpretar cosas Que son inevitablemente falsas Entonces Akadosh Barujhu Se haya de todos modos Entre nosotros Aguardando Y generando estímulos Para que hagamos Teshuvah Para poder Brindarnos por fin La Geulah La redención completa De atei ve acteim Levei knishta Y entonces Akadosh Baruj Hu Como si fuera De vuelta Esto es un Un mayal No es que Hashem Se pare sobre sus piernas Y vaya caminando A ninguna parte Pero Entonces Akadosh Baruj Hu A la hora que el pueblo de Israel Tiene que hacerte fila A la hora que El pueblo de Israel Y la creación toda Debe elevar su plegaria Y no debe elevar su plegaria Hasbe Jalila Porque seamos Mojigatos Como suelen tacharnos A los hombres de espíritu Sino porque sabemos Que en realidad Hay momentos específicos En los cuales Nuestra palabra Va a incidir En los mundos superiores Y va a producir La reacción correcta Vivificante Para nosotros Que va a descender Del mundo superior A nuestro mundo Entonces en el momento En que el pueblo de Israel Tiene la responsabilidad Caramba Nosotros debemos bajar Del mundo superior El alimento El sustento Para toda la creación En el momento En que a nosotros Nos corresponde hacer eso Akadosh Baruj Hu Va al Beit HaKneset Va a la sinagoga Va a donde los Yehudim Deben reunirse Para hacer su trabajo espiritual Veate y veaktim Lebeiknishtha Porque aparte Hay otra cuestión Hemos aprendido En la Gemara Que En tiempos de exilio No es algo muy Muy hallable No es algo que suceda Que haya Shjinah real Sobre los individuos La Shjinah realmente O sea La atención Fuerte y plena De Akadosh Baruj Hu A nosotros Ocurre cuando estamos En colectivo Cuando somos Un colectivo De personas Que estamos Reuniendo En comunión real Y plena Nuestras energías Y estamos elevando Nuestras Maim Mecubin A lo alto Como hemos explicado Nuestras aguas femeninas Para lograr El fluido sagrado De aguas masculinas Que provienen De la Shjinah Que vengan a bendecirnos Y redimirnos De cara y de amar Y entonces Akadosh Baruj Hu Kibiajol Kibiajol Es una expresión En hebreo Intraducible Que si le quisiéramos Traducir literalmente Deberíamos decir Como si fuera posible O sea Esto sucede Como si fuera posible Kibiajol Akadosh Baruj Hu Que hace Llama Llama y dice Shuvuvanim Shovavim Vuelvan Retornad Hijos Rebeldes Nos habla Nos habla como Habla un padre A su hijo Está solo En el Beit HaKneset Y nosotros No llegamos Y Akadosh Baruj Hu Dice ¿Dónde están? Está bien Ustedes ya profanaron Todo lo que había Para profanar Ya transgredieron Todo lo que había Para transgredir Ustedes saben Que así no va a funcionar ¿Dónde estáis? Yo ahora Vengo a redimiros ¿Dónde estáis? Que no los veo Volved hijos rebeldes Erpame Shuvotayhem Yo Si ustedes vienen Los voy a curar A partir de vuestra Teshuvah Los voy a curar De todos los males Producidos por vuestra Rebeldía Producidos ¿Y qué es rebeldía? Rebeldía es ceguera Porque rebeldía Si uno se revela Contra Alguien que es un igual Y todo hombre En principio Es mi igual Claro Un hombre muy sabio No es mi igual Pero un hombre Meramente poderoso Por el uso de la fuerza En realidad En términos naturales Si es mi igual A priori Quien quiera que este sea Entonces dice 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 Akadosh Baruj Hu Que Nosotros nos hemos revelado Y nos hemos revelado Tontamente ¿Cómo te vas a revelar A lo único que es imposible Revelarse en realidad? Akadosh Baruj Hu Rige los destinos De toda la creación Él gobierna Sobre absolutamente todo Él crea A cada instante Renueva En cada instante El episodio Del génesis La creación inicial Y si un instante Solo Akadosh Baruj Hu No crea No hay creación Y es como si nunca Hubiera habido Dice Akadosh Baruj Hu Yo vengo aquí A despertarlos A ustedes A que hagan Teshuvah nuevamente A que vuelvan A que vuelvan a mí Y entonces Yo voy a perdonar Todo lo que hay que perdonar Yo voy a enmendar Todo lo que ustedes Danearon A partir de que Ya estuvieron en el exilio A partir de que Ya sufrieron A partir de que Ya tuvieron la oportunidad De enmendar Yo vengo a despertarlos A ustedes A que retornen Hacia mí Y entonces Ocurren ese tipo De anécdotas Que tanto conocemos Baruj Hashem De tanta gente Gente que de repente Tras una vida entera De pronto Tras muchos años Viviendo En cualquier régimen En cualquier sistema De pronto se dan cuenta No, la verdad Está en la Torah Hay que volver a la Torah Hay que volver a Hashem Hay que volver a hacer Lo que hay que hacer De verdad Y entonces Tienen el impulso interno Que no proviene De ningún De ningún parámetro lógico Racional Que podamos intuir Tienen ese impulso De Teshuvah Dice Yo les estoy dando Todo el tiempo Ese estímulo De Teshuvah Para que se atrevan Y vuelvan a mí De late mandate Arrujey Y no hay nadie Y no hay nadie Quiere decir Son muy pocos No hay nadie Significativamente Que realmente Atienda A ese llamado Y acuda A la convocatoria Y por consiguiente Seguimos sufriendo Y no puede haber Geula No puede haber redención Si no hay Teshuvah Que deinkuchabrihu Amar Y entonces Es cuando Kadochborhu Dice El primer Pazuk Con que empezó Rabiel Hazar Maduabati Vein Ish ¿Por qué yo vengo ¿Por qué yo vengo Y no hay nadie Que por cuenta propia Por su propia fuerza Y sin que yo genere Catástrofes en el camino ¿Por qué no hay nadie Que haga Teshuvah Por sí mismo Si tienen todas las pruebas En las manos De la verdad? Karati Yo he venido a llamarles Y vaya que Sobran pruebas Por todos lados De cómo Hashem Viene a llamarnos Todo el tiempo Deinonei No hay quien responda No hay quien se dé cuenta Realmente Cuando yo los llamo De que es tiempo De volver en Teshuvah Akadmit Yo vine Ustedes tenían que hacer Teshuvah Dice Kadochborhu Ustedes no hicieron Teshuvah Vine yo a despertarlos A que hagan Teshuvah Entonces hice un tsunami Por acá Generé una guerra Disparatada por allá Hice otro tsunami En otro lado Hice un terremoto Los mantuve a ustedes vivos De todos modos Hice milagros increíbles Para que ustedes se den cuenta Cayeron miles y miles Y miles y miles De misiles Que podrían haber matado En cualquier lugar del mundo Millones y millones De personas Y murieron 133 personas De ustedes nada más Y parte de ellas De susto Señores Por favor Despierten de una vez ¿Cómo puede ser The Late Bandit Arrujey? Y no hay quien Despierte su espíritu Taha zey Ven y mira Sigue diciendo Rabiel Hazar Ahora estamos entrando En Parashat Vaikra De verdad Parashat Vaikra Se terminó de armar El Mishkan El templo provisorio Que nos va a acompañar Durante todo nuestro tránsito En el desierto Dice Rabiel Hazar En ese día Que se completó El Mishkan Se acercó Y se posó Sobre el Mishkan Posó La Shechina Sobre el templo Miad Vaikra Vaikra el Moshe Vaidaber Hashem El Ad Meo el Moed Leemor E inmediatamente Vaikra el Moshe Llamó a Moshe Llamó a Moisés Vaidaber Hashem El Ad Y habló Hashem A él Y Hashem Con el nombre de cuatro letras Yudkei Y lo primero que hizo Akadosh Burjuh Fue informar a Moshe Que Israel El pueblo De Israel Pese a que Estaban llegando A una cima A una cumbre En ese momento Iba a haber un día En el que iban a pecar En que iban a profanar Toda esa sacralidad Y que Iban a perder Iban a hipotecar De alguna manera Se iban a perder Provisoriamente Y ese provisoriamente Ya lleva Muchos, muchos años Estamos en el orden De dos mil ochocientos años De esa provisoriedad Hashem y Rahem Que iban a perder Provisoriamente El Mishkan Iban a perder el templo Iban a perder Las Lujot Abrit Que estaban allí dentro De la Rona Brit Y le informó a Moshe Que por culpa De esas transgresiones Y esas profanaciones De ellos Iban a ser exiliados Y la Shina La presencia revelada De Hashem Iba a estar en el exilio Con ellos Y el Mishkan Por consiguiente No iba a tener Una existencia Continua y permanente Con ellos Esto es lo que está escrito Así es como está escrito Y le habló Moshe Y le habló Hashem a Moshe Desde dentro del Oz el Moed Para decirle Maya Marley Que le dijo Que le dijo a Kadosh Borujua a Moshe Me o el Moed Desde dentro del Oz el Moed De la carpa de Moed Perush me iskei Oz el Moed Moed es La vocación Y es Sale de De la raíz De la raíz de Edut Del testimonio Es lo que testimonia De lo alto a lo bajo Y de lo bajo a lo alto Es la conexión Entonces le habló A Shem a Moshe De todo lo relacionado Con el Oz el Moed Y lo que iba a ocurrir Cuando el pueblo de Israel Merecieran el exilio Por culpa de sus propias Transgresiones Y de que modo Iban a perder El Beit HaMikdash El templo Hasta que Finalmente hicieran Shuvah Y fueran redimidos Y en esa Teshuvah Llegarían más alto Todavía que antes De Zrat Hashem Que a ellos Nos estemos acercando En estos días mismos Beloit Kayam Bekyumei Y Ese mismo Mishkan No estaría con ellos De modo permanente Y continuo Abalas Batalejai Pero El remedio Para ello Adam Ki Akriv Mikem Korban La Hashem El modo de poder Evitar todo Ese exilio Y toda esa desgracia Que lamentablemente Hemos tenido que pasar Es Adam Ki Akriv Mikem Korban La Hashem El segundo verso De nuestra Parashah Dice El hombre que Ofrezca Aproxime Esto lo digo En vez de Sacrifique Que es como habitualmente Se suele traducir El Le Akriv Pero sale de Karov Ahora lo vamos a estudiar De Karov Que quiere ser próximo Cercano Adam Ki Akriv Mikem Korban La Hashem Un hombre que Aproxime De vosotros Un Korban Una ofrenda Para Hashem Y por consiguiente Nunca van a llegar al límite Ese límite Que no debe rebasarse Porque dictaminaría El exilio Que fue lo que A la postre sucedió Por culpa de nuestras transgresiones Y de nuestra poca Emuna Hareyleha Korbanin De Aguinal Kola He aquí Que los Korbanot Que las ofrendas Del Beit HaMikdash Defienden Nos defienden De absolutamente todo Alidey Kaparata Bonotam Porque expían Los pecados Y hay que entender Estas cosas Mucho más Este Con Con sutileza Y con fineza Pero nos estamos acercando Porque a través De los Korbanot ¿Cuál es el trabajo De los Korbanot? Y esto lo vamos a decir En este instante En apenas una frase Ya hemos hablado de esto Pocos días atrás Pero Sabemos que en realidad Toda la creación Está al servicio De la enmienda Que el hombre Debe hacer en ella Debe producir en ella Y Por consiguiente También hemos explicado ya Que No es una Una carnicería Impiadosa Como hay quienes Intentan pintarlo El sistema De los Sacrificios Y las ofrendas Del templo Sino que del mismo modo En que hoy día Comemos carne En nuestro tiempo De oscuridad Casi sin sacralidad Alguna En aquel momento El modo de comer carne Pasaba primero Por el ritual De ofrecer El Korban a Hashem El mejor modo De comer carne Es unir El trabajo sagrado Con el sustento físico De todos modos Al Kolpanim Lo que estamos haciendo Es al ser Un Korban Al elevar Al elevar A un ser físico Que es un animal Que es un Ser físico Inferior Sobre el altar Y aproximarlo Hacia los mundos Superiores Haciendo que parte De él Se convierta En ese humo Ese humo De asado Que se eleva Hacia lo alto Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Es uniendo entre sí Las distintas Sefirot Y los distintos Partzufim Del mundo bajo Con el mundo superior Y a través de eso Enmendando Lo que Nuestros propios pecados Desde el primer hombre Hasta nosotros Han producido Y han dañado Hoy día Y por ello Es que Y esto lo hemos dicho En la clase En el shiur Que dedicamos Al tema Korbanot Hoy día Los Korbanot Son la Tfilah Decimos Uneshalmá Parim Sfateinu Nuestros labios Van a pagar Van a Venir a cambio De los Parim De los Bueyes Que ofrecíamos En el Beit HaMikdash Por consiguiente Hoy Todo el trabajo De los Korbanot Del Beit HaMikdash Es lo que hacemos Elevando nuestra plegaria Y por eso En realidad No estamos hablando De algo que no sea vigente Estamos hablando De algo que es vigente En este preciso instante En cualquier punto Del planeta En que te encuentres Además de ello Estamos hablando De Zrat Hashem De como va a operar Nuestra vida nueva En el momento En que Muy próximamente Tengamos el tercer Beit HaMikdash En Yerushalayim Exactamente El Kodesh HaKodashim Donde no va a quedar Ni siquiera recuerdo De que hubo allí Una mezquita Con una cúpula dorada Que se haya allí Dicho sea de paso Fue construida allí Para quien no lo sepa Única y exclusivamente Para impedir Que allí se sitúe Nuestra Beit HaMikdash Del mismo modo Que la puerta Por la que debe entrar El Mashiach A propósito Pusieron allí Un cementerio Y todas esas cosas Como si las acciones De los hombres Pudieran realmente impedir Que los planes Del Creador Se cumplan Y sin lugar a dudas Sabemos Que no depende De nosotros Que esa mezquita O sea No depende De nuestra acción Directa Sobre la mezquita Que la mezquita Desaparezca Depende solamente De que nosotros Lo merezcamos Y entonces la mezquita Va a desaparecer De Genhala Y así sucesivamente Con todo lo demás Que debe acontecer Para posibilitar La Geulah Muy pronto En nuestros días Seguimos un poquito Más adelante Rabi Jizkiah Avashkiah Kamei De Rabi Shim'on Rabi Jizkiah Uno de los discípulos De Rabi Shim'on Se encontraba Frente a su maestro De Amarle Y le dijo Le preguntó Rabi Jizkiah Rabi Shim'on Hay de Ikre y Korban Esto que se llama Korban Que es El hecho de Aproximar Por vía del Sacrificio Que es sacrificio Es sacrificar Es hacer sagrado Y solamente Una parte De ese Sacrificio Tiene que ver con El degüello Del animal Con matar al animal El sacrificio En realidad Es algo mucho Más complejo Y el animal Ese salvo En el Korban Ola Va a ser comido Se va a convertir En un gran asado Parte del cual Será para los Kohanim En ocasiones Para el Levi En ocasiones Para el propio Que lo trae Etcétera Hay muchas reglas Dentro del tema Pero pregunta Rabi Jizkiah Esto que llamamos Korban Que consiste En realidad En poner Sobre el Mizveah Sobre el altar Al animal Sacrificarlo Y elevarlo A Kadosh Baruj Hu La palabra Korban Dice Habla Habla De La aproximación La raíz De Korban Es Kuf Reish Bet Que es Karev Karev Karov Es próximo Cercano Es la raíz De la cercanía Ahora Korban Es Esa raíz Dicha en Forma de plural O sea Dice Rabi Jizkiah Y se explica mejor Que lo que me estoy explicando yo Solo que en arameo La palabra Korban Habla de una aproximación Recíproca Habla de Dos cosas Que se hallan Lejanas una de la otra Y ambas Se Se desplazan Aproximándose Una a la otra Dice Rabi Jizkiah Keruv mi bailei En realidad Debería llamarse Keruv Aproximación Porque Se trata de que Yo Desde lo bajo Aproximo Mi ofrenda Hacia lo alto Que tiene que ver Un movimiento propio De Akadosh Baruj Hu En el hecho de que Yo venga a ofrendar Mi sacrificio Keruv mi bailei Okribut Y otra posibilidad También en el vero Okribut Aproximación De Ainu Shemekarvim Tejabehemal Ifne Hashem Esto quiere decir que Al animal Que estoy sacrificando Yo lo aproximo Hacia Hashem May Korban Ma Atam Yenikra Korban Belashon Rabin ¿Por qué se llama Korban? Que está dicho en plural Como si de ambos polos Existiera la aproximación Amoreal Shneid Barim Amitkarvim Zelazeve Zelaze Que habla de Dos cosas que se aproximan Una a la otra Y la otra a la una Aló Eynkan Rak Davare Hacen Yitkarebel Hashem Si es aquí que lo que tenemos O que lo que debemos tener Desde nuestro punto de vista Al menos Es Algo que nosotros ofrecemos Que Viene a acercarse Hashem Amarle Le respondió Quedó clara la pregunta Porque el Korban Se llama así Como si fuera Desde ambos lados a la vez Como si fuera Akadosh Baruj Hu El que está Haciendo un Korban Haciendo un sacrificio También Al mismo tiempo que nosotros Y no se llama Con un nombre que hable En singular Que diga Que nosotros Estamos ofreciendo El Korban Hacia Hashem Amarle Y Rabi Shimon Le Rabi Hizkiah Le dijo Rabi Shimon A Rabi Hizkiah Que Korban Efectivamente Significa Que hay dos polos Que se aproximan En uno al otro Hayedíah Ulegabey Jabraya Y que esto ya lo saben Los Jaberim en general Los discípulos en general Que Korban Ainum Kitrinkadishin Que el Korban Significa Que Todas las Sefirot Kedoshot Todas las Sefirot Todos los niveles De la creación Todo el árbol De la vida Y sus componentes Y Como hemos explicado Los nueve superiores Especialmente Por un lado Y sobre todo De esos nueve Los seis últimos De los nueve Que son la letra Bab Del nombre Kadosh Y del otro lado La hei Última Que es la Malhut Se aproximan Los unos a los otros De mitkarabey Kulhukahada O mitkashanandabeda Que a través del Korban Todos se aproximan Los unos a los otros Y se conectan Entre sí Y Cada uno Refuerza su conexión Con los otros Tal como corresponde Como debe ser Aded Abidukulhukahad Bihudashlim Hasta que todos Se hacen uno Se convierten En una única unión Que esa es la enmienda De la creación Lo superior Con lo inferior Se une En el acto Del Korban Mismo Que el trabajo Del Korban No es solamente Que Nosotros Elevemos Al animal Hacia Hashem Sino que Mucho más que eso Que toda la Sefirot A partir de nuestra Acción Aquí en lo bajo Desde la Malhut Nosotros elevamos La Malhut Hacia lo alto Y todas las Sefirot Concurren A completar La enmienda De la creación Con nosotros Para completar La enmienda Del nombre Sagrado Y que se complete Y esté entero Yud Y después Hey Después Vavid Después Hey Que es otra Monera de decir Que la creación Se reúna Con su creador Que el mundo Inferior Se reúna Con el mundo Superior Y sean Uno otra vez Y eso es el momento De la Geulá Ese es el momento De la redención Adau Dichtiv Zeu Shekatuv Korban La Hashem Que eso es un Korban Para que Korban La Hashem Korban Para el nombre Que toda esta Aproximación Que hacemos En el acto Del sacrificio De vuelta Hoy día En el acto De la Tefilá Es no solamente Para lo primero Que logramos nosotros Que es elevar La Malhut Elevar desde nosotros Algo hacia lo alto Sino especialmente Sino especialmente Para lograr Que tal como Está escrito En el Shira Shirim En el Cantar De los Cantares Donde habla la novia Y habla el novio Y se llaman El uno al otro Y a partir de que La novia Que somos nosotros La Malhut La novia Del Cantar De los Cantares Clama por el novio Que se haya oculto En lo alto Entonces También el novio Clama por ella Y se aproximan El uno al otro Y nosotros Con nuestro Corban Con nuestra Tefilá Por consiguiente Mucho más allá Que el efecto inmediato Que observamos Lo que hacemos Es producir La enmienda De todo el mundo entero La enmienda De todos los niveles De existencia Hasta donde alcance Nuestro propio nivel espiritual Para enmendar Por fin Y completamente El nombre sagrado Y unirlo Unir todas sus partes Como debe ser Y por consiguiente Así como dijimos Toda la creación Para que los Rahamim Para que la misericordia Para que la fuerza sagrada Piadosa De Akadosh Baruj Hu Y no el rigor Que es su contrario Se expanda En todos los mundos En todos los niveles De existencia El nombre sagrado Que dijimos Que representa Entonces A la creación entera Manejada Regida Desde el Gesed Desde la piedad Desde la bondad Desde la belleza Entonces Es coronado Con sus mejores coronas Leit Basmá Para que se perfume Para que se perfume con ello Para que se perfume El perfume Es el sentido más sutil De todos Y ese sentido más sutil De todos Es el que va a venir Primero desde el Corban Hacia lo alto El Reaj Nihoah El aroma del Corban Es el que va a despertar El Gesed En lo alto Y por consiguiente Ese Gesed Que despierta En lo alto Va a perfumar De Hasadim Esto es Va a hacer Llover Sobre todos Los niveles De la creación El fluido sagrado De la Jocmá Que luego se traduce En Gesed Y llega por fin Hasta nosotros A través de la letra Bab Del nombre Kadosh A través de las seis Sefirot intermedias Del Zair Ampin Del Magén David De la estrella De seis puntas Que llega y se conecta Con la Malhut Y en ese momento Se unen El novio y la novia Y llega la Geulá De mano del Mashiach Tzidkeinu Bimehrabe yameinu Que sea este Pesach Mamash El momento en que Enmendamos Todas aquellas profanaciones Que no debimos cometer Y con las que tanto daño Hicimos en los distintos niveles De la creación Y logremos completar La enmienda de la creación Y acceder a la verdadera belleza Y a la Geulá Completa Y a la redención completa De mano del Mashiach Tzidkeinu Bimehrabe yameinu Amén Kenyashiratzon Que lo veamos Y lo vivamos todos juntos Desde nuestro propio estudio De Torah Que nuestro estudio de Torah De estos días Y nuestro estudio de Kabbalah De estos días Nos comprometa desde dentro A estar trabajando En la Geulá A estar unidos en ello Y a disfrutar Y vivirlo juntos Besrat Hashem Del lado del bien Del lado de la Torah Del lado de Kadosh Baruj Hu Muy pronto Estos días mismos Hashem Amén Kenyashiratzon ¡Gracias! 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 Gracias.